La carrera que se celebrará el día 8 de diciembre tendrá el mismo singular recorrido de ediciones anteriores, es decir, más de 6 kilómetros que conjugan campo a través y asfalto, así como extraordinarias vistas al estrecho. La organización ha vuelto a apostar por GESCONCHIP para identificar a los corredores y se ha instaurado un premio metálico para el récord temporal de la prueba. Conocemos otros detalles recogidos en las bases. La carrera del estrecho Memorial Pepe Serrano se celebrará en la jornada del día 8 de diciembre. Se tiene previsto comenzar con la prueba propiamente a partir de las 11 de la mañana, mientras que el reparto de dorsales se iniciará desde primeras horas, a partir de las 9.30 de la mañana y hasta un cuarto de hora antes de iniciar la prueba. Según las bases difundidas por el club, para participar es necesario tener cumplidos los 18 años. Para inscribirse en la prueba hay que abonar 5 euros y presentar el DNI y un justificante de pago. En las dependencias de la Delegación Municipal de Deportes en el Parque Feria se pueden formalizar estos trámites, aunque también se puede acceder a la inscripción mediante la web www.gescon-chip.com y en el teléfono 956-68-1649. Por cierto, que estos trámites ya pueden salvarse, aunque se tiene de plazo hasta el día 7 de diciembre. La carrera consiste en 6,4 kilómetros que aunan campo a través y asfalto, ofreciendo unas singulares vistas del estrecho y teniendo la salida y la meta en el emblemático paseo de la Alameda Tarifeño. Por cierto, que ha sido instaurado un premio en metálico para el récord de tiempo que el año pasado quedó fijado en 20 minutos con 28 segundos. A ver si con esa iniciativa somos capaces de atraer algún corredor más de alto nivel. Es decir, ya este hombre vino, hizo una marca que la verdad que es difícil de superar, pero bueno, con esto que hacemos intentaremos que venga alguien más a intentar la 10 y si será una motivación más para corredores de todo el sitio. La organización asegura el habituallamiento a mitad del recorrido y al final de la carrera y para ello espera contar con una gran cantidad de voluntarios que, como cada año, se suman a la organización de la prueba y a lo loable de su objetivo. En lo que se refiere a categorías, las masculinas estarán representadas en Promesa, Senior A y B y Veteranos A, B, C, D y E. Las categorías femeninas se repartirán entre la Promesa, Senior y Veteranas A. El evento cuenta con el apoyo municipal que quedó puesto de manifiesto en la misma jornada de la presentación. El objetivo de que la gente de Tarifa participe y se tome esta carrera como algo suyo. Se la prepare, la tenga como objetivo, tenga ilusión por hacerla, correr con los compañeros... Estupendo. Como yo soy ambicioso, ya os lanzo el siguiente objetivo para las ediciones posteriores. Ya que hemos conseguido estos tres, vamos a hacer que en las próximas ediciones la carrera se convierta en un evento turístico, deportivo, para Tarifa. Es decir, vamos a traer gente que venga a correr y más cosas, para que la gente de Tarifa también esa parte la entienda como suya. Creo que los primeros objetivos los hemos conseguido con trabajo. Los siguientes objetivos, el siguiente objetivo los vamos a tener que conseguir con ese trabajo. He visto el cartelón con la carrera, se me han puesto los pelos de punta. Yo lo siento mucho, pero a mí esto me llega mucho y esta carrera es la mejor carrera que ahora mismo hay en el campo de Gibraltar. Y eso es gracias también a esta organización. Por su parte, el propio alcalde quiso recordar el objetivo primero de la carrera e invitó a la participación en la misma de cualquiera de las formas posibles. Y yo me reafirmo en esa idea de que este evento llega a ser un gran evento social de participación de todos los pueblos, que se han visitado una fiesta de Tarifa, una fiesta en torno al deporte, que es uno de los motivos más fantásticos por los que ponemos el ritmo. Y yo creo que ya va en ese sentido, pero lógicamente hay que seguir trabajando en ello. Vamos a dar toda la colaboración posible a este evento, igual que me consta, y quiero aprovechar la presencia de Shangalito para saludar a los públicos, que él también lo hizo en su momento, que él fue el que tuvo la responsabilidad inicial del primer año. Y esa es la realidad. La realidad es que todos tenemos que aportar lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer para que sea una fiesta de todos, para que sea una carrera popular donde participe todo y donde no haya ningún tipo de diferencia porque todo nos une. el recuerdo de Pepe, el homenaje, por supuesto, el amor al deporte, a la vida sana y a las cosas bien hechas. Dice, hay refranes por ahí que me han estado recordando, que yo no voy a decir, que dicen que correr es de no sé qué, no sé cuánto. Yo digo que correr es de buena gente. Y como correr es de buena gente, pues el día 8 seguro que vamos a tener un río de buena gente participando y disfrutando de un evento tan fantástico. Yo el llamamiento que ha hecho el concejal de que todo el mundo corra, soy incapaz de intentar coger el guante, pero lo que pasa es que tampoco quiero dar la seguridad al 100% porque en definitiva no es muy fácil. Habrá trofeos para los primeros de cada categoría y para la categoría de deportistas locales, los empadronados en el municipio tarifeño. La organización asegura también una camiseta técnica para los primeros participantes. También se han conseguido premios en metálico e incluso una placa de recuerdo para el club más comprometido, es decir, para el que aporte mayor número de corredores.